Las canicas de hoy se hacen de vidrio y además de para jugar, se usan en la industria. El vidrio es barato y duradero. Y algunos de estos elegantes diseños pueden hacer que llamemos la atención en el patio de juegos. Para hacer canicas, esta empresa funde vidrio reciclado y canicas hechas anteriormente, pero desechadas por no ser del tamaño correcto. Todo esto va a un horno a 1.204 grados centígrados. Después de 16 horas, se abre una puerta en el fondo del horno y sale el vidrio fundido. Una cizalla corta el flujo cada medio segundo, formando segmentos que se convertirán en canicas. Para hacer canicas de diferentes tamaños, se ajusta la cizalla para que corte a intervalos más cortos o más largos. Los segmentos caen por unas tolvas y aterrizan en unas ranuras entre rodillos giratorios de hierro colado. Los giros impiden que los segmentos se peguen. Necesitarán 72 horas para enfriarse completamente, pero su apariencia final ya está decidida. Se fraguó en el horno, cuando el flujo de aire hizo que el calor fundiera el vidrio y mezclara los colores. Estos canales separan las buenas de las malas. Unas aberturas a lo largo del camino eliminan las que son demasiado grandes o demasiado pequeñas y recogen las que son del tamaño correcto. Las canicas más complejas se hacen a mano. Este artesano precalienta primero vidrio transparente en un pequeño horno. Después, rompe un trozo de vidrio de color. Una vez que el cristal transparente se ha fundido en el horno durante la noche, coge un poco con una vara de acero y después un trozo de vidrio de color precalentado. Forma una masa y la trabaja para crear una tira larga que puede medir hasta 5 metros de largo y es tan fina como un fideo. Usará varios colores para decorar los núcleos de cristal transparente de las canicas. Coge un trozo de vidrio transparente fundido con la vara y le da forma con un periódico húmedo que no se pega al vidrio caliente. Tras moldear el extremo, hace girar el trozo sobre varias tiras de vidrio de color precalentado. Después, vuelta al horno. Repite estos pasos hasta tres veces y hace girar el trozo sobre una mesa de metal para igualar la superficie entre cada viaje al horno. Después, añade una capa de vidrio transparente encima. Ahora, con otra herramienta, estira el trozo hasta que mide medio metro de largo. Lo usará para hacer varios núcleos. Para hacer la segunda capa del núcleo, hace girar un segmento de 5 centímetros sobre unas tiras de vidrio de colores. Después de girarlas en el horno para que se fundan, aplasta las tiras con unas pinzas y corta el sobrante de los extremos. Se envuelve el núcleo y las tiras en una capa de vidrio transparente. Después, se modela a mano. Ahora se hace rodar el núcleo sobre más tiras de vidrio. Después, vuelta al horno para fundirlas. Se añade una capa más de vidrio transparente y el interior ya está terminado. El artesano da forma al vidrio con varias herramientas de metal y madera. Mide el diámetro con unos calibres de metal y va esculpiendo una esfera. Hará hasta 5 canicas de este segmento, con un tamaño similar al de una pelota de golf. Tras rayar el vidrio con una cuchilla, lo coloca en el extremo abierto de un tubo para sujetarlo. Después, golpea suavemente la vara que rompe el vidrio y libera la esfera. Funde el bulto que ha quedado en el lugar donde se rompió el vidrio. A continuación, la canica pasa a un horno a 530 grados centígrados. El horno se enfría lentamente durante la noche para reforzar el vidrio. Llamativas y sin duda de una gran calidad, las canicas son geniales. Asegúrense de no perderlas. Así, la canica pasa a un horno a 4ios. La canica pasa a un barca de confort y va a afectar a un parque de confort. Un horno, un horno, un horno. Es un horno de valor. Tuve un horno a 1. Ocho a 6. Va a ir a la fila de la canica. Un horno a 1. Un horno a 2. Horno a 2. Gracias por ver el video.